Gracias Señor por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Tengo hambre y sed de ti Dios Hambre de tu presencia Aquí estoy Traigo mi vida entera para dártela Señor Hoy vengo a ti Mi alma necesita tu presencia en mi interior Tengo hambre de ti Tengo sed de ti De tu presencia De tu presencia Tengo hambre de ti Tengo sed de ti De tu presencia De tu presencia Aquí estoy Traigo mi vida entera para dártela Señor Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Mi alma necesita tu presencia en mi interior Tengo hambre de ti Tengo sed de ti Tengo sed de ti De tu presencia Tengo hambre de ti Tengo sed de ti De tu presencia De tu presencia Tengo hambre de ti Tengo sed de ti De tu presencia De tu presencia Tengo sed de tu presencia Anhelo más y más de ti Deseo más y más de ti Mi anhelo es adorarte Mi anhelo es amarte Darte gloria Y darte gloria Y darte gloria Y darte gloria Y darte gloria Yo reconozco que te necesito Y darte gloria Yo necesito más de ti Señor Y darte gloria Y es que sin ti no puedo vivir Y darte gloria Yo tengo hambre de ti Tengo sed de ti De tu presencia De tu presencia Tengo hambre de ti Tengo sed de ti De tu presencia De tu presencia Tengo hambre de ti Dios Tengo sed de ti Tengo sed de ti De tu presencia De tu presencia Yo tengo hambre de ti Tengo sed de ti De tu presencia De tu presencia Tengo sed de ti De tu presencia Tengo sed de ti Tengo sed de ti